Ya van mil veces, te escucho y no puedo hablarte Otra noche triste Qué hijo de puta No, encima siete me los cuardo El precio de la fama El me va a putear a mi Voy a bajar la luz un poco Hay setenta muchachos Bueno, ahora de cinco minutos nos vemos, me voy a cambiar Hay caras que vemos Bueno, vamos, vamos Buen día Oh no Ya llegaron El me va a bajar el me va a bajar la luz un poco Y me va a bajar la luz un poco Gracias por ver el video.